Especialistas en soluciones tecnológicas y servicios multimedia dentro del sector TIC. Icon Multimedia se ha convertido en la PyME del año en Palencia, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Nosotros lo que nos dedicamos es hacer que la experiencia de los consumidores sea más agradable o más fácil o más divertida cuando va a tener una experiencia en una gran corporación, en una tienda, en un gran centro de distribución de viajeros. Enrique fundó Icon Multimedia en Palencia en el año 1993 junto a dos amigos más. Tres jóvenes palentinos por aquella época que nacimos principalmente para hacer videojuegos, pero nunca conseguimos hacerlo porque nos metimos en la vorágine de ser empresarios. Hoy cuentan con una plantilla joven de 30 empleados y han trabajado para más de 100 clientes. Uno de sus objetivos estratégicos es dar el salto internacional. No solo que nuestro producto lo esté usando gente por el planeta, sino que nuestra empresa esté en distintos puntos en el planeta. En esa apuesta internacional, un partner financiero de confianza siempre es una apuesta segura. Nosotros utilizamos el Banco Santander y donde nos ayuda el Banco Santander, sobre todo en esa parte de la internalización del producto, en cómo gestionar cobros en el extranjero, o sea, la parte de apoyo a la parte más económica de la internalización de la empresa. En Icon Multimedia están especializados en software de información al viajero, en gestión de centros de transporte y en soluciones de movilidad. Y es que millones de viajeros se mueven al año gracias a la tecnología de esta Pyme Palentina.